¡Hola! Bienvenidos a mi dulce pasión. Yo soy Sahur y hoy vamos a hacer una delicia de entrada o botana, como tú le quieras llamar, o puede ser acompañamiento para un pescado, para un salmón, pero te va a encantar. Vamos a hacer estos champiñoncitos. Miren qué bonitos quedaron estos champiñoncitos con falso ceviche. Así que vamos a los ingredientes para ver cómo se hace esta delicia. Comparte los videos, regálame un like y suscríbete. Y sobre todo, haz esta receta. Vamos a los ingredientes. Y para estos champiñones rellenos vamos a requerir 400 gramos de champiñón cremini que ya limpié, 3 ajitos medianos, un cuarto de cebolla blanca, 100 gramos de tocino, 150 gramos de jamón de pavo, 100 gramos de queso suizo laminado, 1 cuarto de cucharadita de orégano mexicano, 1 cuarto de cucharadita de tomillo molido, 1 cuarto de cucharadita de comino molido, 1 cuarto de nuez moscada, 1 cuarto de albahaca, 30 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo, 1 cucharadita de pimienta negra molida, 1 cucharada de salsa inglesa, 1 cucharada de jugo magui, 1 cucharada de sal en grano. Ahora fíjense, lo primero que vamos a hacer es quitarle el tronquito a nuestros champiñones y los vamos a ir reservando. Vamos a dejarlos sin su tronquito. ¿Vieron qué fácil se les quita? Así. Perfecto. Miren, este ya no traía. Y así nos vamos a ir con todos. Vamos a guardar los tallitos y los champiñoncitos que estén más chiquitos los vamos a reservar para picarlos y los demás los vamos a poner en una charolita así. Esto lo vamos a picar finamente o lo pueden llevar a su procesador de alimentos para trocearlo y picarlo. Pero miren, ahorita lo vamos a picar así. Y ahora vamos a picar finito, finito, finito nuestro champiñón para hacer esta mezcla que les va a encantar. Y ahorita se los muestro. Los tallitos son importantes porque les va a dar mucho sabor los tallitos. Aunque a muchas personas no les gusta utilizarlos, pero a mí sí. Y una vez que ya están bien picaditos, los vamos a reservar en un bol y ahora vamos a picar nuestra nuez. Vamos a picarla. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo están, regalarme un like en todos los videos que vean, compartir los videos, no te saltes los comerciales y sobre todo, déjame aquí abajo que te están pareciendo estos nuevos videos de recetas de navidad para estas festividades. Recuerda también que en la cajita de descripción te dejo todas las medidas y todos los ingredientes perfectamente especificados. Y al final del video te dejo una sugerencia para acompañar esta receta y una vez que ya está bien picadita, también la vamos a llevar al bol para mezclarla con los champiñoncitos. Esto les va a encantar. Ahora vamos a picar nuestro jamoncito igual, finito y en cubitos. Finito. Recuerden que estamos elaborando nuestro relleno de nuestros champiñoncitos así que tiene que ser lo más finito que se pueda. Hoy esta receta les va a encantar. Puede ser un buen bocadillo, pueden ser una entrada, pueden ser un acompañamiento a un lado de un platillo, los pueden servir también a un lado de su ensalada para hacerla una ensalada caliente, les va a encantar. Piquenlos finitos y vamos por nuestro tocino. Esto no lo vamos a mezclar con los demás ingredientes, vamos a ponerlo aparte y ahora vamos por nuestro tocino, venganza. Vamos a picarlo también muy finito en cubitos y también lo vamos a reservar aparte para dorar todo esto delicioso. Y una vez picadito vamos a reservar. Y ahora vamos por la cebolla y la vamos a picar también finamente y vamos a ir precalentando un sarténcito para empezar a acitronar nuestra cebolla y nuestro ajo que van a ir finamente picados. Y una vez que nuestra cebollita está bien picada vamos a reservarla y ahora vamos a seguir picando nuestros ajitos también finamente. Y ahorita te los muestro. Y una vez que ya está bien picadito nuestro ajo, ahora sí, venganse, vamos a la estufa. Vamos a poner nuestra mantequilla a que se funda. Un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme. Y vamos a dejar que todo esto quede delicioso. Entonces, hundan su mantequilla hasta que esté super hidratado su sarténcito. Después vamos a retirar el restante. Vamos a ir por nuestro ajo y nuestra cebolla. Vamos a freírlos así hasta que estén doraditos los dos. Cuando nuestra cebollita ya esté traslucida vamos a añadir el tocino y vamos a dejar hasta que se fría perfectamente. Y suelte su bracita. Ya que esté sacando el tocino a su bracita vamos a incorporar los tallitos de champiñones y la nuez. Y vamos a mezclar. Vamos a regarle pasados los 5 minutitos el jamón. Y vamos a seguir mezclando. Huele delicioso ya. Pasados los 5 minutitos vamos a ponerle el jugo, la salsa inglesa. El jugo magui. Pimientita. Sal. Un poquito de consomé de pollo. Y vamos a mezclar. Vamos a incorporar la nuez moscada. El albahaca. El comino. El orégano. Y el camillo molido. Vamos a mezclar. Y este es un ceviche falso del que vamos a rellenar acá los champiñones. Pues todo el mundo va a pensar que tiene carne molida o que es como un relleno de un pavo por todas las especies y sobre todo por la carnita de los champiñones que lleva ahí. Este ceviche falso, vamos a llamarlo así, queda delicioso. Pueden rellenar lo que quieran con esta presentación. Porque es delicioso. Sabe delicioso con los champiñoncitos y los tallos. Y van a quedar súper bien en cualquier reunión que lleven esta botanita o estos champiñoncitos rellenos. Y en este punto vamos a regresar la mantequilla que nos sobró. Y vamos a dejar que se mezcle perfectamente para que se hidraten todos los ingredientes y termine de fusionarse todos los condimentos. Esto les va súper a encantar. Y una vez que ya se fundió la mantequilla vamos a poner y vamos a dejar reposar 5 a 10 minutitos para rellenar los champiñoncitos. ¿Vieron que fácil? Ahora, fíjense muy bien. Vamos a rellenar los champiñoncitos lo más que se pueda. Con las manos súper, súper limpias, ¿eh? Así. Tratar de llenarlos lo más posible. Y los presionan. Sin romperlos, ¿eh? Estos lo pueden hacer con champiñones portobello, los pueden hacer con los cremini como yo, los pueden hacer con champiño normal. El chiste es que los puedan rellenar. Escojan los champiñones más gorditos posibles o los que estén más ahuecaditos para rellenarlos y los demás los van a picar. Y así nos vamos con todos nuestros champiñoncitos. Y así los van rellenando y los van acomodando. Como se les haga más fácil. Esto huele delicioso y va a saber aún mejor. ¿Vieron qué bonitos quedaron? Ahora vamos a seguirlos acomodando. Ahora vamos a cortar nuestro queso y les vamos a poner arriba a todos nuestros champiñoncitos. Lo pueden cortar a la mitad así. Lo presionan y después le ponen otro. Y así nos vamos yendo. Listo. Y ahora sí, vámonos al horno a que se gratinen. Vénganse. Y ahora vamos a llevar nuestros champiñoncitos a gratinar por 35 minutitos. Y ahorita te los muestro. Miren qué bonitos se están gratinando. ¿Vieron? Porque es importante ponerle dos capitas de queso para que se fundan y se vayan haciendo así. Deliciosos. Y apenas van 15 minutos en el hornito. Miren qué bonitos. Ya se están dorando. Ahora vénganse. Vamos a emplatarlo. Vénganse. Uy, quedaron deliciosos. Miren. Ahora simplemente vamos a ponerlos en nuestro platito. Miren. Y todo esto se doró perfectamente. Vamos a acomodarlos y ahorita te los enseño. Acompáñennos con unas aceitunas a un lado, como yo lo hice. Y miren. Yo encontré estos pinchos o estos palillos diferentes para estas épocas. Y les vamos a poner salteaditos a unos. Miren qué bonitos se ven. Ahora vamos a probarlo. ¿Qué les pareció esta deliciosa receta de champiñoncitos al horno con falso relleno? Están deliciosos. Los puedes acompañar con aceitunas, los puedes acompañar con un marisco, con un salmón. Y van a quedar deliciosos. Y pueden ser bocadillos también. Están exquisitos. Deliciosos. Estos me encantan. Deliciosos. Deliciosos. Sorpresas. Y muchas en vivos con pláticas, manualidades de Navidad y sorpresas. Así que nos vemos en otra deliciosa receta de Navidad. ¡Felices fiestas! ¡Adiós!